Todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Felicitaciones a los Andrés A los llamados Andrés Y especialmente a ese muchacho querido para nosotros Andrés Camargo Dios lo bendiga No sé si nos está escuchando en este momento Felicitaciones hoy en el día de San Andrés A todos los hombres del Grupo San Andrés de la Renovación Carismática Católica También un saludo muy especial Y a los Andreses por ahí tenemos un Andresito que está por allá en Chile Que es el nieto de Nerza y Arfirio Un saludo Sí Andrés Andrés Sí Aleluya El niño de Neila y de Julio se llama Andrés A un Andrés que nos llama siempre por ahí en siempre del 23 de enero Felicitaciones a todos los Andreses Bueno La felicitación para los que Oye Dios mío Señor Que cosa tan especial cuando Dios nos llama Y aquí tiene un título muy bueno El padre William Segura en el pan de la palabra Dejaron inmediatamente las redes Y lo siguieron No se pusieron a pensar No déjeme pensarlo Voy a ir y se retiro Sí yo déjeme pensarlo Porque es que tengo unas cositas que hacer Ajá Déjeme pensarlo No Eso es inmediatamente ese llamado Estamos Dice Padre William Segura Estamos en los comienzos del anuncio de la buena noticia Y Mateo a semejanza de Marcos y de Lucas Narra el llamado de Jesús a los cuatro primeros discípulos Entre ellos se encuentra Andrés El hermano de Simón Pedro Jesús los sorprende en plena faena ¿Los sorprende cuándo? En plena faena Porque el Señor no llama a gente desocupada No a la gente desocupada no la llama A la gente ocupada 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 Pero ese Señor Están ocupados también se van a ocupar del llamado del Señor Y de la atención del reino de los cielos Vengan conmigo Les dice el Señor A continuación les revela la nueva profesión ¿Cuál es la nueva profesión de estos pescadores? ¿Cuál es la nueva profesión? Dice el Señor El Espíritu Santo A ver dónde es Vengan conmigo A continuación les revela la nueva profesión Seguirán siendo pescadores Pero de hombres Van a seguir siendo pescadores Pero de hombres Entonces ¿Cómo es que nosotros vamos a entender esto? Y nos da muchísimo gusto Mucho gusto Estar en Radio Natividad Porque mire Aquí el salmista no sabe lo que significa esto Para Para la proyección de largo alcance Ya en el 2020 En el 2020 Aquí Este salmo Salmo 19 Lo buscan ustedes en sus Biblias Aquí tiene En la palabra del salmo 18 El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Eso es algo así como Radio Natividad en toda la tierra Porque ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hablamos en Radio Natividad? El mensaje del Señor ¿Qué es lo que hablamos en Radio Natividad? El mensaje del Señor La buena nueva La buena noticia La buena noticia La buena noticia Síganme Dice el Señor Y yo los haré pescadores hombres Esto es para todos los que están escuchando Radio Natividad Porque usted puede ser un instrumento de Dios Usted puede ser Mire Atención señora catequista Usted puede ser una catequista muy buena para La parroquia Usted puede ser un catequista muy bueno Para llevar los futuros líderes a los pies del Señor Así que prepárense Y cómo puede ser también para usted ser instrumento de Dios También en su casa Cómo puede ser en su casa Vamos a ver Vamos a leer este texto ¿Lo leemos? Sí ¿Cómo se llama? Es la San Pablo a los Romanos 10 10-9 Esto me encanta mucho porque mire Dice Basta que Oigan atención Basta que cada uno declare con su boca Que Jesús es el Señor Y que crea en su corazón Oigan Dos Dos Verbos Sí Declara con su boca que Jesús es el Señor Y que crea en su corazón Que Dios lo resucitó entre los muertos Para que pueda salvarse En efecto Hay que creer con el corazón Hay que creer con el corazón Ese día adentro hacia afuera ¿Para qué? No tanto intelectual No tanto Metale mucha mente Sino desde el corazón Para alcanzar la santidad Y declarar con la boca Para alcanzar la salvación Por eso dice la escritura Ninguno que crea en Jesucristo Quedará Defraudado Porque no existe diferencia Entre judío y no judío Ya que no Uno mismo es el Señor De todos Espléndido Con todos los que lo invocan Pues todo el que invoque Al Señor como a su Dios Será salvado por él Todo el que invoque ¿Cómo es eso de todo el que invoque? A ver Isidro Cuéntenos Todo el que invoque Por eso es tan importante Que nosotros podamos evangelizar ¿No? Porque uno no sabe En qué momento Uno puede de pronto Recibir Del Señor El tener que partir Ya a la eternidad Y qué tal Si uno no ha conocido Al Señor Si lo sorprende A uno la muerte En un accidente O bueno De esas cosas Entonces uno Cuando tiene Porque la palabra de Dios Se cumple Todo el que invoque El nombre del Señor Se salvará Eso nos lo repite Varias veces El Señor En diferentes textos Por eso es tan importante Que nosotros Evangelizar Evangelizar Y no cansarnos De evangelizar ¿Por qué? Porque tenemos que dar A conocer a Jesucristo Jesucristo tiene que ser Conocido Amado Y servido Pero cómo lo van A entender Cómo lo van a comprender Cómo lo van a conocer Pues bueno Justamente a través De los que van En el llamado del Señor Van diciendo sí A ese plan Y esa voluntad Del Señor Ese propósito de Dios Que tiene para Con todas las almas Porque la salvación Es para todo Por eso él no vino A ¿Cómo se llama? Hacer distinción De personas ¿No? Las salvaciones Para todos Todo el que invoque El nombre del Señor Se salvará Qué bendición La de nuestro Dios Por eso no nos cansemos De evangelizar Porque todo el que invoque El nombre del Señor Se salvará Vamos A un tema musical Volvemos Nuevamente Para seguir proclamando Este texto Robanos Día del 9 al 18 Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Amigos Amigos Amigas Soy la hermana Fanny Y les quiero comunicar Una noticia maravillosa De parte de Dios Él quiere Encontrarse con ustedes Dios quiere Perdonarles Sus pecados Dios quiere Sanarles Dios quiere Transformar Sus vidas Y para eso Les invito A que escuchen El programa Consuelo de los afligidos De lunes a jueves A las 9 de la mañana Por Radio Natividad 101.7 Amén Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Nos unimos A la señora David Perdón A la señora Lourdes La mamá De David Y Por la petición Que tenemos De pedir por Mechi La catequista Del Santísimo Salvador Pedir por Mechi Que la llaman todos La llaman Mechi Por cariño Unámonos En esa súplica Porque es un instrumento De Dios Y necesita la salud En este momento También saludamos A la señora Miriam Y a su esposo Ah Si que en este momento Yo sé que están Escuchando este programa A Carmen Plata Y a la doctora Gleymar Al profesor Luis Zambrano Y bueno Y a los Andrés Y a Andrés Camargo Verdad que Lo felicitamos Por el día Del día De San Andrés Ajá Bueno Este Yo quisiera Conversar un poquito Con la señorita Ida Ramírez ¿Usted la conoce? Sí La tenemos al aire Sí Aló 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 Buenos días ¿Cómo amanece? Uy qué alegría ¿Cómo estás? Qué placer de oírlos A través de este Bellísimo programa Que yo lo oigo Todos los días Bendito sea Dios Qué bueno que nos va A hablar A usted De lo que significa Tú sabes que el salmo De hoy dice El mensaje del señor Resuena en toda la tierra Y Radio Natividad Está en toda la tierra En toda la tierra Ajá Porque mucha gente A través de las redes Escuchan Escuchan y ven el programa ¿Sí? Sí 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 Este Bueno Era para Para preguntarle ¿Qué se siente? A ver Cuéntenos Cuéntanos usted De qué se siente De su experiencia Ahí en la camita Ella es una persona Que está Pues en la cama Pues enfermita Pero Con la alegría Y el gozo De siempre recibir al señor Recibirlo sacramentalmente Porque el señor Nos ha dado la gracia De poderle llevar la comunión Y también Ella recibe Todos los días Y todo el día La palabra del señor A través de Radio Natividad Ella nos cuenta Como Radio Natividad Su compañera Así que a ver Ida Cuéntenos Sí Sí Mi compañera De todas las mañanas Yo no Solamente cuando no hay Energía eléctrica Pero de resto Es mi programa preferido Yo los oigo Todas las mañanas Este Cuéntenme una cosa Y en el transcurso Del día Y en la noche Porque Cuando se despierta ¿Qué hace usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se hace acompañar? Por Radio Natividad Aleluya Por Radio Natividad Claro Que todo el tiempo Es una cosa bellísima Rezo el rosario Todo por ahí Bendito sea Dios Eso le ayuda A la fe Y a la confianza De que De que tenemos Oiga Hablando de todo aquí Señorita Ida ¿Dónde piensa usted Pasar la eternidad? ¿Dónde piensa pasar la eternidad? Ajá Con el favor de Dios En el cielo En el cielo Por eso es que Cuando nosotros Tenemos la noticia De que El pasaje Comprado Para ir al cielo Está comprado Y pagado 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 Lo pagó Con lágrimas Con llanto Con dolor Con sufrimiento Lo pagó Nuestro Señor Jesucristo Para que Tuviéramos pasaje Listo Y entonces Podemos ir al cielo Y entonces Eso nos mantiene Aquí en la tierra En una dimensión De alegría De gozo Porque eso es lo que pedimos En el Padre Nuestro ¿Usted se acuerda Que pide usted En el Padre Nuestro? Venga a nosotros Tu reino Y el reino de Dios es Paz A ver con los deditos Paz Alegría Y gozo Y gozo Ajá ¿Qué es ¿Qué es el reino de Dios? Paz Alegría Y gozo Entonces siempre Mantenemos la alegría Y la alegría De que siempre El Señor Nos envía ángeles ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman Los ángeles Que Dios les mandó? Aunque no le hemos visto Las alas Pero casi ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Los ángeles Los arcángeles No, no Los ángeles ¿Qué tiene ya? Magali 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 Gladys Su hermanito Y su hermano Germán Germán Se llama Germán Bueno, esos son los ángeles Que tienen aquí No, no se le ven las alas Pero Dios en su mente Pero ese es el regalo de Dios Entonces Se acompaña siempre Con Radio Natividad ¿Verdad? Sí señor Bueno Se acompaña siempre Con Radio Natividad Porque es un programa Muy bonito Y a ustedes Los oigo Con mucho cariño Así que un abrazo Para el señor Alí Y la señora Isida Y mire Y para Abraham También Mándele salud A Abraham Porque da la música Tan bella Ay Por supuesto que sí Por supuesto que sí Bueno, bueno Bueno y a todos Aprovecho un ratito Para mandarle Un fuerte abrazo Y un saludo A mis traijados José Alí Y Alexandra Gloria a Dios Gloria a Dios Sí Bueno Entonces Gracias a Dios Por usted Un abrazo para usted Y sigamos En sintonía De Radio Natividad Sí señor Bueno Bueno Muy bien Feliz día Gracias Gracias Entonces ¿Cómo les parece a ustedes La compañía Que hace Radio Natividad? Por eso necesitamos Dice El mensaje del señor Resuena en toda la tierra Los cielos proclaman La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Un día comunica Su mensaje al otro día Y una noche Se lo transmite A la otra noche Sin que pronuncien Una palabra Sin que resuene su voz A toda la tierra Llega Radio Natividad Perdón No, no Eso no dice ahí Es el salmo Estoy hablando del salmo La emoción Tú sabes Llega su sonido Y su mensaje Hasta el fin del mundo Oiga Este salmo Como para Radio Natividad ¿Verdad? Sí señor Y para mí también Yo lo he dicho Muchísimas veces Que cuando vino El Papa San Juan Pablo II A Mérida Que aquí a Venezuela Pero tuvo La gran Como de asistencia Allá en Lechicera En Mérida Ese fue el salmo De la celebración De la Eucaristía En medio de todas Aquellas montañas Tan hermosas Este Proclamando justamente Ese salmo Y siempre que lo oigo Me recuerdo De esa ida A Mérida Y que usted vio al Papa Ahí Cerquitititica Sí De verdad que fue Cerquitititica Bueno Mire Pero usted Yo todavía estoy bravo Contigo Porque tú no me llevaste Tú no vas Tú no vas Y entonces yo Como ya era tan obedientico Porque casi que no me deja ir a mí Es lo que Lo que pasa Que yo me fui Para la celebración De la Eucaristía De despedida Fue en Santísimo Salvador En la parroquia Que organizó Toda esa cantidad De autobuses Que fueron a Mérida Y entonces yo le dije Alí Yo quiero ir No Que no hay pasaje Que no hay esto Que se agotaron Déjeme ir Yo me voy a llevar Mi maleta Si el señor Me quiere llevar Él me va a llevar Y bueno Ella me llevó Fue a la misa también Y de pronto Una señora Que está al lado mío Yo no tenía pasaje Ni nada Pero tenía mi maleta lista Porque hay que hacer Como lo de escado Siempre listo Entonces yo tenía Mi maletica al lado Disculpenme Que les diga esto Pero es que Verdad No es por presumir Pero me sorprende Porque el Espíritu Santo La consiente mucho Bueno Entonces de pronto Bueno Yo estoy con la idea Pero yo dije Bueno al final Como la persona que organizaba El viaje y todo eso Era un primo mío Horacio Yo día de pronto Con él consigo A última hora De pronto Alguien que se haya arrepentido Bueno Y en eso que estamos ahí Y en el momento Del abrazo de la paz Una señora Que está a mi lado Me dice Usted no sabe Quién quiera comprar El pasaje a Mérida Porque no puedo ir Y él no Vive el alto Y enseguida De verdad Yo pude ir a Mérida Por eso Un solo pasaje Porque yo fui la que me atreví Si él hubiese sido atrevido Con toda seguridad El señor no hubiese puesto Pasaje para los dos Pero como él A veces Es así como Tan Pesimista No 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 Entonces Yo sí fui a Mérida Y me disfruté De esa vigilia Que regalo de Dios Fue una maravilla De verdad Y este salmo Para no distraernos Este salmo Fue el salmo De la celebración De esa eucaristía Y me recuerda Porque la belleza Así como dice ahí Verdad La letra lo dice Aunque no se escuchen Palabras Ni se oye Oye voz alguna Su mensaje llega A toda la tierra Hasta el último rincón Del mundo Hasta el último rincón Del mundo Y tú tienes que recordar Mucho eso Porque resulta que El Papa Juan Pablo II Tenía una cobertura mundial La sigue teniendo Aún así Estando ya en el cielo Por eso necesitamos Nosotros ser portadores De la palabra de Dios Usted tiene que ser En su casa Portador De un mensaje ¿Cómo lo va a ¿Cómo lo va a A predicar en su casa? A ver Isidra ¿Cómo lo vamos a predicar? Con el testimonio El testimonio Con el testimonio Que vamos a predicar En nuestra casa ¿Qué le parece a Lice? Nos vamos a Un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Usted está en sintonía De su emisora Católica preferida Escúchala Y súmate 117 Y 957 FM Natividad Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos A Carlos Andrés Del 23 de enero Los saludamos Los saludamos nuevamente Porque nos ha Bueno Nos ha recordado Que está en sintonía Y Y que siempre llama Mire jovencitos Ah también Quiero salud Andrés Camargo Andrés Camargo Que acaba de llamar Bendito sea Dios Gloria a Dios Andrés Eduardo Su hijo Andrés Ah Andrés Eduardo Bendito sea Dios Por los Andrés Oiga pero Me llama la atención Tremendamente Dejaron inmediatamente Las redes Y lo siguieron Ese es un llamado Precisamente Por eso necesitamos Cuidar de nosotros El testimonio Mire jovencitos Y jovencitos De 80 para abajo Ah De 90 Si todos los que nos escuchan Eh Nosotros Algunos le dicen Oiga pero Por qué Navidad En este tiempo Tan no sé qué Tan horrible Y que no sé qué cosa No señor Nosotros vamos a mostrar Que tenemos la esperanza De 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 ese Amor inmenso De Dios Que quiso Porque como nosotros No podíamos salvarnos Porque Pisoteamos los mandamientos De la ley de Dios Los pisoteamos Entonces Necesitamos Un buen abogado Y ese abogado No solamente Que no solamente Llegó al tribunal De Dios Sino llegó Con Con ¿Cómo se llama? Con la fianza Con la ¿Cuánto es la fianza? ¿Cuánto es? Aquí está la sangre Mi dolor Mi sufrimiento Mi Eh El sacrificio La condenación Por los que Por los que hablaban De Dios Maravillas ¿Quién es? ¿Quién condenó Al Señor Jesucristo? ¿Quién los condenó? Los que hablaban Muy lindo De Dios Entonces Por eso No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino todo el que Cumple la voluntad Todo el que Cumple la voluntad De Dios Basta que uno Declare con su boca Que Jesús es el Señor Y que crea en su corazón Que Dios lo resucitó Entre los muertos Para que nada Para que pueda salvarse En efecto Hay que creer Con el corazón Para alcanzar la santidad Y declarar con la boca Para alcanzar la salvación Por eso dice la escritura Ninguno que crea en el Quedará defraudado Porque no existe Diferencia entre judío Y no judío Y que uno mismo Es el Señor De todos Espléndido Con todos Los que lo invocan Pues todo el que invoque Al Señor Como a su Dios Será salvado Por él Ahora bien ¿Cómo van a invocar Al Señor Si no creen en él? La pregunta ¿Cómo van a invocar Al Señor Si no creen en él? ¿Cómo van a creer en él Si no han oído Hablar de él? ¿Y cómo van a oír Hablar de él Si no hay nadie Que solo lo anuncie? Nadie que se lo anuncie ¿Y cómo van a Y cómo va a haber Quienes lo anuncien? Si no son enviados Mire Isidra Antes de continuar Con este texto Usted me corrige Me ha corregido Y me alegro mucho Ahora Ahora me corrige Y me da gusto Yo antes me ponía bravo ¿Verdad que sí? Bueno Pero Ella estaba pendiente De cuando Yo estoy predicando Y después dice Bueno Muy bonita la predicación Pero usted se fue Por otro lado Pero no predicó Lo esencial Que es predicar justamente La esencia De la predicación Debe ser El mensaje de Cristo Jesús Resucitado O sea Poder anunciar Por eso el crígma El primer anuncio En todo momento Poder anunciar A Jesucristo Porque no sabemos Si ahí está una persona Que Necesita por primera vez Recibir el mensaje Del Señor Fíjese como dice La escritura dice El que confía en él No quedará defraudado Perdón Antes Dice Si con tu boca Reconoces a Jesús Como Señor Y con tu corazón Crees que Dios Lo resucitó Alcanzará la salvación Pues con el corazón Se cree Para alcanzar justicia Y con la boca Se reconoce A Jesucristo Para alcanzar La salvación La escritura dice El que confía en él No quedará Defraudado No hay diferencia Entre los judíos Y los no judíos Pues el mismo Señor Es Señor de todos Y da con abundancia A todos los que Lo invocan A todos los que Lo invocan Porque esto es lo que dice Todos los que invoquen El nombre del Señor Alcanzarán la salvación Todos los que invoquen El nombre del Señor Alcanzarán la salvación Pero ¿Cómo van a invocar Si no hay quien No han creído en él? ¿Cómo van a invocar Si no han creído en él? ¿Cómo van a creer en él Si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír Si no hay quien Le anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar El mensaje Si no son enviados? Ajá Como dice la escritura Que hermosa es la llegada De los que traen Buenas noticias Por eso tenemos que ser Buenas noticias Porque anunciamos A Cristo Jesús El Señor Tenemos una oportunidad Grandísima en este tiempo Que ya llegó Ayer empezamos Primer domingo de Adviento Que es la preparación A la venida del Señor Por eso no perdamos tiempo Y anunciemos A Jesús El Señor El Salvador ¿Pero cómo vamos a anunciar ¿Cómo lo vamos a anunciar Si nosotros no creemos En la salvación? Por eso ningún esclavo Puede dar libertad A otro esclavo ¿Ningún ciego Puede guiar a otro? Ciego ¿Por qué los dos? Te van al hueco Ajá Entonces ¿Qué necesitamos nosotros? Primeramente Tener el mensaje Clarito De la salvación Yo creo en la salvación Por eso Creo que Ante el nombre de Jesucristo Toda rodilla se dobla En el cielo Los ángeles En la tierra Los hombres Y en los infiernos Los demonios Y en los demonios Tiemblan ante el nombre De nuestro Señor Jesucristo Por eso necesitamos nosotros A mí me encanta Cuando San Pablo dice Porque creí Hablé Porque creí Hablé Él estaba convencido Realmente Por eso encontramos Los mensajes de San Pablo En las diferentes cartas Con una credibilidad tal Con una gracia tan especial De Dios ¿Pero por qué? Porque es que Ante el encuentro del Señor Porque recordemos Que él era perseguidor De los cristianos Pero ante el encuentro Personal con el Señor Su vida fue transformada Su vida cambió Y ese cambio Y hubo Trajo una transformación En el corazón De este gran apóstol Del Señor Que es San Pablo Y por eso Porque Nos dice Él otra vez En algunas cartas Dice Porque creí Hablé Entonces tenemos que creer En el Señor Jesús Para nosotros hablar Para nosotros anunciar Esta verdad Que es la verdad De las grandes De las verdaderas Verdades grandes Es poder creer Y hablar de Jesucristo Y de esto Nos da la gracia El Espíritu Santo Que es el que nos Introduce a nosotros En la verdad total Jesucristo es La gran verdad Mire Ustedes Por favor Hagamos caso Los romanos La carta de los romanos El capítulo 10 Del 9 al 18 Sería muy bueno Que lo leyéramos Leer Y releer ¿Cuál es? Romanos 10 Del 9 al 18 Romanos 10 Del 9 al 18 ¿Por qué? Porque necesitamos Tener muy claro Que hay poder En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Cuando yo proclamo Es porque creo Que Jesucristo Me liberó a mí De todo lo malo Que yo era Y que Y que Y que claro Mi familia conoce Mi pecado Y mis amigos Entonces Si Tiene razón Yo era Pero era Pero ahora No Porque ahora estoy convencido Que tengo que Pedirle al Señor Que me dé la fidelidad Para nunca apartarme Dice Continúa diciendo El versículo ¿Cómo se llama? Romanos 10 9 al 18 Dice Que hermoso es ver correr Sobre los montes Al mensajero Que trae buenas noticias Yo recuerdo Que cuando Cuando Nosotros teníamos La Estaba Un muchacho Para ese entonces Muchacho Recién llegado Del minuto de Dios Y nosotros Nos ponía Nos acomodamos En los primeros puestos Para escuchar A ese muchacho Tocaba la guitarra Cantaba Y predicaba Y pero Que predicaba Un mensaje Claro Del Señor Una La salvación Creía en la salvación Y eso Nos llegó A nuestro corazón Era un muchacho Y en nosotros Se quedó Ese mensaje Esa convicción Esa convicción El que está convencido Convence Pero él venía ¿De dónde venía él? De ser liberado Precisamente Del alcohol De un mundo Pervertido Y como En el minuto de Dios Pudo recibir El mensaje Y pudo Él hablaba mucho Del padre García Herrero Oye Bendito sea Dios Y que Siempre Con su Biblia En la mano El padre García Herrero Predicaba Con esa fuerza Qué hermoso es Ver correr sobre los montes Al mensajero Que trae buenas noticias Sin embargo No todos han creído En el evangelio Ya lo dijo Isaías Señor ¿Quién ha creído En nuestra predicación? Por tanto La fe viene La fe viene Por oír La predicación Y la predicación Consiste en anunciar La palabra de Cristo No dar vueltas Y vueltas ¿Cómo era que yo hacía? A ver cuénteme No importa Yo no me pongo bravo Le prometo Siempre lo he hecho muy bien No tranquilo Pero si Es verdad Uno muchas veces Quiere hablar tanto Da tantas vueltas Que de pronto Se le acaba El tiempo Y ya le están haciendo Unos señas De corte Y no ha dado el mensaje No ha anunciado A lo que tenemos que anunciar Que es justamente La persona de Jesucristo Y es la esencia Misma De toda predicación Y tú siempre Isidra Me decías Primero me echaba Incienso Y me decía Muy bueno lo que dijiste No sé qué Y no sé qué Entonces Pero cuando me hacía caer Pero Cuando Pero tú No diste la oportunidad De dar el mensaje De salvación No hablaste De Jesucristo Quisiste El mensaje era hablar De Jesucristo Y te cogió por otro lado Entonces por eso Porque nos perdemos Y queremos decir Como tantas cosas En un momento dado Y es que La palabra de Dios Apasiona Y uno quisiera transmitir Todo lo que el Señor Va colocando en el corazón De uno Pero es que Tenemos que tener cuidado Por eso tenemos que orar Y fíjate tú Otra dama Que aprecio muchísimo Es la señorita Ana Teresa Duque Que la bendiga Eso Cuando me hizo centrar Yo con una Biblia Grandota Y con una Y con un Un libro Y un libro Un libro grandote Que decía La vida nueva Que me tocaba dar Esa charla Y pasé No hombre Por esa Asamblea Con ese orgullo Paboneándose Como un pavorreal Y entonces De pronto Cuando yo estoy ahí En el micrófono Suena el ministerio De música Y Venga para acá Venga para acá Usted no va a predicar ¿Cómo que no voy a predicar? No va a predicar Yo tengo tres días de ayuno Yo he orado Y no sé qué Y no sé qué más Y no es bueno Y entonces No hombre Ese día No prediqué ¿Por qué no prediqué? Porque la soberbia Estaba en mí Había ayunado Para que Dios Me usara Para yo mostrar Que yo sí sabía Eso es Pero Centrarse uno En el mensaje Dios mío Señor Por eso está Este trozo Bueno como toda la palabra De Dios Pero ese trozo Este trozo De la carta De los romanos Es muy pero muy Importante Para que nosotros O sea Y muy fíjense Que estamos iniciándonos En este tiempo de viento Y cómo nos viene Por eso Estas lecturas De todos estos días Nos va a preparar Justamente Para este gran acontecimiento Dice ¿Qué es pues Lo que se dice? Lo que dice la palabra Acerca de ti En tu boca Dice ¿Qué es pues Lo que dice? La palabra Está cerca de ti En tu boca Y en tu corazón En tu boca Y en tu corazón Esta palabra Es el mensaje de fe Que predicamos Si con tu boca Reconoces a Jesús Como Señor Y con tu corazón Crees que Dios Lo resucitó Alcanzará La salvación Pues con el corazón Se cree Para alcanzar La justicia Y con la boca Se reconoce A Jesucristo Para alcanzar La salvación Con la boca Se cree Dice Con su boca Reconoce Si con su boca Reconoces a Jesús Como Señor Y con tu corazón Crees que Dios Lo resucitó Alcanzarás La salvación Pues con el corazón Se cree Para alcanzar La justicia Recordemos Que el Señor Nos ha justificado A nosotros Ante el Padre Dios Padre Nos ve A nosotros A través De su Dios Jesucristo Entonces Pues con el corazón Se cree Para alcanzar Justicia Y con la boca Se reconoce A Jesús Para alcanzar Salvación La escritura Dice El que confía En Él No quedará Defraudado Es que el Señor Nunca nos defrauda Nunca quedaremos Defraudados Si nosotros Confiamos En Él El que confía En Él Nunca Quedará Defraudado Por eso Le damos Gloria Y alabanzas Al Señor Nos preparamos Para esta gran Celebración De todo este Acontecimiento De lo que significa Navidad Para vivirla Espiritualmente Verdad Y deteniéndonos Justamente En el regalo De Dios Están mostrando Mire Un pesebrito Ese arbolito Esa Esa fe Que tú tienes Esa luz Que de pronto Titila como inicial Pero lo importante Es que Eso anuncia Justamente Que Jesús Es la luz Del mundo Esa Esa Como se llama La corona De adviento Son signos Pequeños Pero muy importantes Que hacen sentir De verdad La voz De los mensajeros Ha resonado En todo el mundo Y sus palabras Han llegado Hasta el último Rincón De la tierra La historia Está dividida En dos No la pudieron No la pudieron ¿Cómo se llama? Borrar Quedó Sellada Antes de Cristo Y después de Cristo Y después de Cristo Por eso El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Y gracias a Dios Mire Gracias a Dios Y las oraciones Por los benefactores De la De la Radio Natividad Significa esto Que en todo el mundo Nos están viendo En este momento Por eso Suscríbanse ¿No? ¿Cómo es? Ajá Suscríbanse ¿A qué? A YouTube ¿Para qué? Para que puedan tener El mensaje Para esa gente Que está fuera Del país Para esos hermanos Que pueden Vernos No es nada Vernos Parte del Touch Verlos Señor Y con el mensaje De la salvación Bendito sea Dios Que el Señor Bendiga a los benefactores Que el Señor Bendiga a todos los que Trabajan Para que ese Buen sonido No Tremendo sonido Gloria a Dios Por el sonido De Radio Natividad Gloria a Dios Por todo lo que se Anuncia en Radio Natividad Y dice aquí El salmo Responsorial de hoy El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Porque Radio Natividad Está encendida No, eso no lo dice ahí Pero El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Los cielos Proclaman la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Un día comunica Su mensaje Al otro día Y una noche Se lo transmite A la otra noche Sin que pronuncien Una palabra Sin que renueven Su voz A toda la tierra Llega su sonido Y su mensaje Hasta el fin Del mundo Hasta donde llega Hasta el fin del mundo Fíjense que le dice La escritura dice El que confíe en él No quedará defraudado No hay diferencia Entre los judíos Y los no judíos Pues el mismo Señor Es Señor de todos Y da con abundancia A todos los que lo invocan Y da con abundancia A todos los que lo invocan Porque esto es lo que dice Todo el que invoque El nombre del Señor Alcanzará la salvación Porque esto es lo que dice Todo lo que invoque En el nombre del Señor Alcanzará la salvación Pero como van a invocarlo Si no han creído En él Y como van a creer en él Si no han oído Hablar de él Y como van a oír Si no hay quien Les anuncie el mensaje Y como van a anunciar El mensaje Si no han sido enviados Como dice la escritura Que hermosa es la llegada De los que traen Buenas noticias Pero no todos Han aceptado el evangelio Es como dice Isaías Señor ¿Quién ha creído Al oír nuestro mensaje? Así pues La fe nace Al oír El mensaje Y el mensaje Viene De la palabra De Dios Así pues La fe nace Del oír El mensaje Y el mensaje Viene De la palabra De Dios Y el mensaje Viene de donde? De la palabra De Dios Por eso que bueno Que podamos proclamar Pronunciar Llevar El nombre del Señor Y que así Muchos puedan alcanzar La salvación Porque invocan El nombre del Señor El que invoca El nombre del Señor Se salvará Amén Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Para despedirnos Ya vamos a despedirnos Ya Nos despedimos ya Aleluya Gloria a Dios Muy bien Entonces Hemos estado A ver Usted se despidió No Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta con ustedes Que el Señor nos bendiga Siempre me recuerdo En esta despedida A los niños Cuando le llamamos A ver niños Nos vamos Y estamos jugando Con otros niños Y no No quiero irme Bueno Así está la cosa Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidra Ahora En buena música Nos vamos Saludando Y alegrándonos Con los San Andrés Los Andrés De hoy Te confieso que mi mente Ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso me postro Ante ti Señor Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agonfiado En la tempestad Te alabaré Hoy vengo Hoy vengo a ti Cansado Y destrozado Para que tú sanes Todas las heridas De mi corazón Te confieso Te confieso Que mi mente Ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso me postro Ante ti Señor Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agonfiado En la tempestad Te alabaré Y dejarte Todo lo que soy Entre tus pies Sin ti No soy nada La noche oscura Necesito un nuevo Amanecer Amanecer Solo en tus brazos Puede la vida Nacer Lo viejo Ha pasado Es aquí Un nuevo Ser Te alabaré Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agonfiado En la tempestad Te alabaré Cansado Y agonfiado En la tempestad Te alabaré Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo